Ahora la asambleísta Viviana Zambrano, quien fue la proponente justo ayer de incluir este punto en el orden del día, el debate para la conformación de una comisión multipartidista que permita investigar el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Para esta intervención, solicito, señor presidente, que se digne disponer por Secretaría General, se lea el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta. Artículo 24. Comisiones especializadas y ocasionales. El Consejo de Administración Legislativa o las y los asambleístas podrán proponer la creación de comisiones especializadas ocasionales siempre y cuando motiven la necesidad y hagan explícitas las razones por las cuales el asunto no puede ser tratado en otra de las comisiones existentes. Las comisiones especializadas y ocasionales serán excepcionales y estarán conformadas por un número impar, no mayor a siete integrantes, serán aprobadas e integradas por el Pleno de la Asamblea Nacional y terminarán sus funciones cuando se cumplan los fines de su creación o cuando fenezca el plazo de funcionamiento establecido en la resolución de su integración, que podrá ser prorrogado por el Consejo de Administración Legislativa por una sola vez. En ningún caso, las comisiones especializadas y ocasionales funcionarán por más de doce meses, incluyendo los tiempos de prórroga. Si vencido el plazo adicional, la comisión especializada ocasional no cumplió con los fines de su creación, el Consejo de Administración Legislativa con resolución remitirá el trámite a ella responsabilizado, a la comisión especializada más idónea en virtud de la temática. Las y los asambleístas no podrán pertenecer de manera simultánea a más de una comisión especializada ocasional. Hasta ahí la lectura, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. La comisión ocasional ha nacido en la necesidad de defender la democracia y buscar la justicia en nuestro país. Es que debió ser una fiesta democrática, se convirtió en un gran dolor. Se demostró la debilidad que existe en la seguridad del Ecuador, ya que se atentó contra la vida de un ciudadano ecuatoriano que luchó siempre contra las mafias y la delincuencia organizada, un exasambleísta y que era parte de la comisión de fiscalización. Fernando, desde su curul y fuera de él, denunció con frontalidad y reconoció su firma todas las denuncias que realizó en la Fiscalía General del Estado sobre los actos de corrupción que existían y existen no sólo en los engranajes de la política, sino como las estructuras delictivas que vulneraron las seguridades internas de las funciones del Estado y desde allí se cometían los actos delictivos. Como legisladores estamos en la obligación de tomar las decisiones que demuestren a los ecuatorianos que estamos sintonizados con las necesidades del país. Esta comisión ocasional debe ser creada para investigar y fiscalizar con singularidad el hecho no menor de haberse atentado contra la vida del excandidato presidencial de la República, aquel que siempre en su propuesta de campaña y su trayectoria política atacó de frente y aseguró que demandaría las organizaciones delictivas que existen en el país. Fue el único que se presentó en varias denuncias y no sólo a través del aire. No podemos permitir que el país asuma que atacar frontalmente a la delincuencia organizada es tener un enemigo que callará a quienes lo ataquen y menos podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan en el Estado fallido en el que acusar los actos delictivos sea causa de amedrentamiento o peor ataques sobre la vida de quien lo realice o sus familiares. Debemos garantizar desde todas las funciones del Estado que trabajaremos sin ceder hasta que el país sea nuevamente el paraíso que siempre hemos soñado un lindo Ecuador. Colegas asambleístas, esta comisión ocasional es necesaria ya que las comisiones especializadas permanentes no conocen, consideran o discuten sobre el caso en concreto, ya que esta comisión ocasional tendrá en sus principales acciones. Uno, investigar el motivo del asesinato de Fernando Villavicencio. Dos, ¿qué pasó con los casos denunciados por él? Tres, exigir se determine con claridad quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del hecho. Cuatro, solicitar la cooperación internacional necesaria para que en un trabajo en conjunto se esclarezca el hecho. Cinco, exigir la celeridad en las investigaciones de las denuncias realizadas. Seis, fiscalizar cómo se trató y se dio seguridad a las personas privadas de su libertad que presuntamente intervinieron en el hecho y que pese a estar bajo el resguardo del Estado, se habría atentado contra sus vidas. Presentar proyectos de ley que reformen y garanticen la seguridad de candidatos, servidores públicos y todos los ciudadanos que participen en un proceso electoral. Demostrar además que desde la Asamblea Nacional legislaremos para garantizar que el hecho acontecido con nuestro querido amigo Fernando Villavicencio no volverá a ocurrir. Es decir, existen varios fundamentos que permiten deducir que los hechos que se investiguen, fiscalicen y legislen en esta comisión ocasional no podrían ser tratados o conocidos por otra comisión especializada permanente, por lo que se justifica de forma adecuada y se cumple con lo señalado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es por lo referido que pido, colegas asambleístas, su apoyo en la moción que presentaré, en esta moción que ya ha sido entregada y que también ha sido entregada la resolución. Hasta ahí, señora Presidenta y señor Secretario. Gracias. 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 Gracias.